Ok mi gente hablemos del nuevo DUI, muchas personas han estado hablando del nuevo DUI que se está dando ya que como muchos saben los departamentos van a cambiar, ahora van a ser 44 en total las alcaldías que van a haber en todo el salvador, sin embargo mi gente esto ha causado bastante confusión, muchas personas están diciendo bueno y ahora como vamos a hacer con el DUI, todo va a cambiar, que está pasando ahora, vamos a tener que ir a renovar el DUI, vamos a tener que ir a comprar un DUI, nuevo DUI pero no mi gente, todo va a ser igual, el DUI que tú tienes en tus manos, ese DUI que has usado para todo va a ser el mismo que vas a seguir usando, renovar el DUI para tener uno nuevo de los que están viendo aquí en pantalla es totalmente opcional, no hay necesidad de irte ahorita mismo a un DUI centro o a cualquier establecimiento a sacar tu DUI porque es totalmente opcional, tu DUI siempre va a seguir funcionando, obviamente mi gente las personas que van a ser mayores de edad este año y el siguiente y así sucesivamente van a tener el nuevo DUI, ¿por qué? porque va a ser primera vez que van a ir a sacar su DUI, este nuevo DUI mi gente con el pasar de los años va a ser totalmente el que va a estar en todos lados, ya que me imagino que ustedes saben el DUI tiene una fecha de vencimiento y la nueva vez que vayas a sacar el DUI, ahí va a ser donde te van a dar el DUI nuevo, o sea mi gente en conclusión no se preocupen que van a poder seguir usando el DUI que tienen en mano ahorita hasta que se les venza, cuando se les venza y lo vayan a renovar, ahí les van a dar el DUI nuevo, sin embargo si tú digamos quieres ir a sacar el nuevo DUI, digamos tú dices no es que yo quiero ya tener el nuevo y toda la cuestión, pues ve a sacarlo, es totalmente opcional, mi gente los salvadoreños tenemos que adaptarnos a estos nuevos cambios porque todos son en pro del pueblo salvadoreño, ¿para qué queremos tantas alcaldías en El Salvador? más de 200 alcaldías mi gente para un país tan pequeño, con 44 sobra y basta, así también se controlan las corrupciones que pueden haber en la alcaldía y también se controla mi gente el gasto de dinero de cada alcaldía, ya que va a ser mucho menos, va a ser mucho mejor para el pueblo salvadoreño pero bueno dime tú qué opinas, ¿te parecen todos estos cambios que está haciendo el presidente Nayib Bokele? déjame ahí abajo en los comentarios tu opinión, no olvides también suscribirte que es totalmente gratis, yo soy Douglas y si, este es mi canal